Hola, bienvenidos nuevamente a la hora del cuento de la Biblioteca Pública Piloto. Recuerda que tú aún tienes tiempo para inscribirte al Premio Nacional de Literatura Infantil Pedrito Botero, que cierra el 9 de junio. Si eres un escritor y te gusta escribir para niños entre los 6 y los 12 años, todavía estás a tiempo de inscribir tu cuento. Vamos a leer hoy una historia de un maravilloso escritor colombiano que se llama Ibar Dacol. La historia se llama No, no fui yo y es un clásico de la literatura infantil. Había tres buenos compadres que eran Juan, José y Simón. Eran tres inseparables amigos del corazón. Una preciosa mañana, clara y de brillante sol, se morían de ganas de irse juntos de excursión. En canastos se empacaron queso, papa, salchichón, dos tomates con lechuga, limonada y salpicón. Y escalaron la montaña con cuidado y atención, diapacitos y con maña, evitando un resbalón. Cuando estaban bien arriba, decidieron descansar, alistaron la comida, se sentaron a almorzar. Vaciaron toda la cesta, la panza se les infló. Durmieron después la siesta y el sueño los sorprendió. Más tarde se despertaron a tiempo de regresar y entre todos empezaron a empacar, alzar, limpiar. Y Juan, que hizo un gran esfuerzo cuando se iba a arrodillar, dejó escapar un mal viento que a todos puso a temblar. ¡Puchifo! exclamó José, tapándose la nariz. Digan, ¿cuál de ustedes fue? ¿Cuál fue el sucio y el infeliz? Simón contestó primero. A mí me llegó el olor. Que Juan lo explique, sugiero, porque eso sí, no fui yo. Juan se puso colorado, se enredaba para hablar. Con un cuento reforzado, se salvó de confesar. No fui yo el culpable de eso. Fui un feroz, ogro gigante, bestia enorme de gran peso que hizo ruido semejante. Los dos a Juan le creyeron y empezaron a correr. Por colinas y senderos volaron sobre sus pies. Después de trotar un trecho, pararon a descansar. Y a Simón, desde su pecho, le salió un ruido bestial, un eructo gigante. ¿Quién fue? ¿Quién hizo ese ruido? Gritaba furioso Juan. Apesta, queso podrido, qué asco, qué suciedad. Quita de mí tu mirada. Juro que yo no hice nada, dijo furioso Josué. Juro que yo no hice nada, juro que yo nada sé. Simón estaba nervioso, se puso a tartamudear. Tenía que ser cuidadoso de no ir a contar la verdad. Un león pasó rugiendo, tenía un aliento atroz. ¡Qué bicho tan grande y feo! No había duda, era feroz. Hay que alejarse corriendo, dijeron Juan y José. Simón murmuró contento, bueno, de esta, uf, me salvé. Llegaron al pie de un tronco después de tanto correr, tomaron aire muy hondo y así se sintieron bien. Mas José respiró tanto por la boca y la nariz, que un moco salió volando al lazar un fuerte achís. A Juan le cayó en la oreja. Del asco empezó a gritar. ¿Qué es esto? Un moco, una abeja. ¿Y quién me lo va a quitar? El culpable no fui yo, dijo Simón indignado. Creo que el moco salió de José, que ha estornudado. Nervioso, muy ofuscado, José se puso a pensar. No digas lo que ha pasado, mejor los vas a engañar. Allá arriba por el cielo pasa un pájaro pelado. Él lanzó esa cosa al suelo que en tu oreja se ha pegado. Qué horror, dijo Simón. Regresemos, dijo Juan. De pronto solo querían llegar prontito a su hogar. A la casita llegaron asustados y cansados y sin comer se acostaron en su camita, abrazados. Ya más tarde se sentía sobre el techo de la casa una extraña algarabía, una loca serenata. Eran tres los que gritaban con horrible entonación. Eran tres los que cantaban un conjuro aterrador. Avechucho el desplumado, rugetufos el león y por último el malvado, ogroflatos el peor. Y así termina este cuento de tres buenos amigos que fallaron en su intento de pasear un domingo. Y colorín, coloráe, esta hermosa historia de Ivar de Acoy se ha terminado. ¡Suscríbete al canal!